La Casa Joven acogió el sábado el segundo de los debates de Segovia Viva, que en esta ocasión, ya siendo en hora del edificio anfitrión, se llenó de jóvenes para conversar acerca de las posibilidades de Segovia como ciudad para la juventud. Con la dinámica del formato del Café Espreso, los asistentes se unieron en diferentes grupos para debatir su visión sobre la ciudad y la oferta que esta tiene en cualquier tipo de materia. Cultura, deporte, ocio o educación fueron algunos de los temas tratados con los que se consiguieron generar ideas para mejorar Segovia en el ámbito de la juventud. Además, y por si acaso las propuestas se atascaban en el planteamiento, la Concesaría de Álvaro Serrano contó con varios voluntarios, representantes de asociaciones juveniles o colectivos habituados a trabajar con adolescentes y personas en ese rango de edad. Para reflexionar, así como... En el alimento de edad es mirar hacia Madrid, que no ha vivido en Madrid.